...en mí, por eso tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre esta noche en medio de este lugar, Señor, y te bendecimos a ti, mi Dios, un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que tú eres el Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Bendecimos, tu nombre, Señor, adoramos, tu nombre esta noche, aleluya, dale fuertes ofrenda de palma al Señor esta noche, amén. Podemos exaltar, bendecimos, 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 bend Y declaramos que tú eres nuestro Dios, que eres el Dios de amor Ya no somos, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos de nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo, sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor, tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Vamos con tus palmas fuertes Hoy te alabamos Señor Y declaramos, y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor Y ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Te cantamos, y te cantamos de nuestro corazón Te cantamos, y te cantamos de nuestro corazón Eres el Dios de amor Sobre el cielo, sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Y amable juntos Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Vamos a decirle juntos al Señor Señor, tú eres digno Señor, tú eres digno Amén Le decimos juntos esta noche Dile conmigo al Señor Eres digno de gloria Eres digno de estar aquí Eres Rey de toda creación Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir Eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir Toda adoración Sea a ti Tú eres digno Tierra, tú eres Dios Eres digno de recibir Toda adoración Todo que el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Aleluya Dale más fuertes esas palmas al Rey de Reyes Si tú lo crees Él es digno, Él es digno, Él es digno Y vamos a declarar Esto esta noche Jesús, tú eres el amigo que me ama Jesús, tú eres la esperanza de mi vida Eres, 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 eres tú Jesús, tú eres salvación y alegre Jesús, tú eres Eres, eres, eres tú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gloria a Dios Dios es bueno hermano Si me regalan un poquito más de audio En este micrófono se los voy a agradecer Porque mi voz todavía está Un poquito malita Que el Señor les bendiga, dame un favor Son las 7 Y unos minutitos Vuelva a ver a alguien ahí cerca Y dígale hermano bienvenido, salude, salude por favor Así como 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 que? Como hermano en Cristo Así amén dice el hermano Solo déjeme acomodarme aquí Bueno Bueno, bueno, si Dios es bueno Hemos estado hermano Teniendo varios estudios Los miércoles acerca del crecer Del crecimiento de los hijos de Dios Y hemos estado aprendiendo Algunas cosas Y vamos a seguir aprendiendo Amén Tal vez el hermano de No se si hermano de proyección Ya tiene la presentación Se la mande al whatsapp Si Tenemos un par de minutitos Para que la prepare Vamos a orar Vamos a orar Adelante el señor Eh Déjeme ver Ahí estamos Ahí estamos Bueno Eh Eh Un poquito más Me gustaría escucharme Lo que pasa es que No quiero Levantar mi voz No, ahí está bien Tal vez Uno, dos Ahí está bien Rafa Ahí está bien, gracias Bueno Ayúdeme a orar Póngase de pie Por favor Cuantos vienen con expectativas Que Dios nos hable Eh Yo vengo con expectativas Que Dios nos hable Bendiciones Bienvenidos Veo que todos somos de casa Eh Bienvenidos Bienvenido a mi sobrino Eh Alejandro Ya ratitos De que no lo teníamos con nosotros Bendiciones Bueno Ayúdeme a orar Y ayúdeme a A poner ese tiempo delante De nuestro Amado Dios Padre En el nombre de Jesús Queremos agradecerte Señor Por ser Tan bueno con nosotros Señor Aún Señor En los momentos difíciles En los momentos Eh Complicados Señor Tú sigues moviéndote Tú sigues Señor Trayendo sobre nosotros Señor Tu Tu palabra Tu Tu presencia Todo Señor Se mueve muchas veces Señor A la manera que nosotros mismos No entendemos Y nosotros mismos No logramos Eh Comprender Señor Pero como decía Ese canto En medio de todo Señor Podemos declarar que Tú eres un Dios bueno Señor En el nombre maravilloso De Jesús Señor Permite que Que sea un tiempo Señor En el cual podamos ser Bendecidos Edificados Por tu palabra Señor Y que podamos Señor Ser Eh Llevados a más Señor Llevados a más Enséñanos Ministranos En el nombre maravilloso De Jesús Amén Señor Y Amén Hoy si tome su asiento Mi hermano Si tome su asiento Eh Déjeme compartir Un par de Un par de cosas En la presentación Que siempre les mando Hablamos del crecimiento Del Hijo de Dios Hoy estamos terminando La serie De crecimiento Del Hijo de Dios Eh Hablamos un poco De la estatura De la La estatura de Cristo Nuestra estatura Tiene que ser Eh No la del líder Que me cae bien No la del pastor No la de nadie La estatura nuestra Tiene que ser Estatura de Cristo O ese debería de ser Nuestro anhelo Tener la estatura De Cristo Lo dice Efesios Capítulo 4 Verso 13 Dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Pleno Del Hijo de Dios A la condición De un hombre maduro A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Después hermano Este esquema Lo hemos estado El esquema Que está en la siguiente Diapositiva Lo hemos estado Compartiendo Acerca del crecimiento Y básicamente Hermano Ahí hay un versículo Santiago 2 23 Santiago 2 23 Dice Y se cumplió La escritura Que dice Abraham creyó A quien A Dios Y le fue contado ¿Por qué? Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Entonces Hemos estado Viniendo Todavía estoy Afectado En mi garganta Hemos estado Compartiendo Estas Estos últimos Semanas De los miércoles Acerca de cinco niveles De crecimiento Hablamos hermano En primer lugar De los oyentes Se recuerda Hablamos de los oyentes Y después hablamos De los creyentes La frontera entre el oyente Y el creyente Es el nuevo nacimiento Es decir A Jesús Lo seguían multitudes Pero las multitudes Pero las multitudes Hermano Temo Que no son Necesariamente Creyentes Muchas veces Son oyentes Y la frontera Entre ellos dos Es el nuevo nacimiento El nuevo nacimiento De ahí hermano Entre el creyente Perdón Oyente y creyente Después Hablamos del discípulo De los discípulos Los discípulos Después hablamos De los siervos Y ahora vamos a hablar De los amigos Los amigos Amigos de Dios Entonces Escribimos ahí Las La frontera Entre Por ejemplo Entre el oyente Y el creyente Es el nuevo nacimiento La frontera Entre el creyente Y el discípulo Es el compromiso Se recuerda La frontera Entre el discípulo Y el siervo Que fue el miércoles pasado Hablamos del siervo Es el sacrificio Si Lo que marca La diferencia Entre que yo soy Un discípulo Y soy un siervo Es mi sacrificio Que estoy dispuesto A sacrificar Y La última frontera Que hoy vamos a ver Es la intimidad De Como yo paso De ser de siervo A amigo Tiene que ver Con intimidad Amén Lo menciono De esa manera Perdóneme La verdad Es que Estoy en plena Recuperación Hermano Pero Mis hijos También han estado Malo Me he estado Desvelando Y usted sabe Que la desvelada No ayuda Para que uno Se recupere Definitivamente Mis hijos Han estado También un poquito Enfermitos Pero Primero Dios Ya el domingo Estemos Ya mejor Entonces Hermano Hoy vamos a hablar De los amigos Amigos de Dios Fíjense que es curioso Porque En Isaías Si pasamos A la siguiente Diapositiva En Isaías 41.8 Dice Esta palabra Pero tú Israel Siervo Mío Eres Tú Jacob A quien Yo escogí Descendencia Dice De Abraham Que Mi amigo Es decir Abraham Lo llama Su amigo Dios No se autoproclama El amigo De Dios Se llama amigo Perdón Lo llaman amigo Gracias Lo llama amigo Dios Dios le da Ese calificativo Que Dios No llame amigos Hermano Yo le puedo preguntar A usted Es usted amigo De Dios Y usted me va a decir Que si Si o no Bueno Los que tenemos fe Vamos a decir Que si Porque vive la cara Del gurú Así como que Bueno Más o menos Definamos amigo Hermano Primero Eso vamos a hacer Pero mire Que curioso Que aquí no es Abraham Llamándose amigo De Dios Sino Dios Diciendo Abraham Mi amigo Dios tiene amigos Hermano Pero como todos Cuantos tienen amigos Acá en Amigos De ustedes Cuantos tienen amigos Vea que Vea que no podemos decir A todos los conocidos Que son nuestros amigos No Igual Dios Va reduciendo El espacio Va reduciendo Reduciendo Y a medida que vamos Avanzando En el En nuestra relación En nuestro crecimiento En nuestro crecimiento Con Dios Se va reduciendo Hermano También el número De personas Y el número De gente Que podemos llegar A considerarnos Amigos de Dios Amén Entonces mire Mire el siguiente Versículo Esto lo dijo Jesús Acerca de los Amigos de Dios Esto lo dijo Jesús A sus discípulos En Juan Capítulo 15 Verso 15 Dice Ya no os llamaré Ya no os llamo Siervos ¿Cuál fue lo que vimos El miércoles pasado? Siervos Vea Ya no los llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su señor Siervo Dijimos el miércoles Pasado Es esclavo ¿Se recuerda? Es un esclavo Hermano Entonces dice Ya no os llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su señor Por ejemplo Si el señor De este siervo En la noche Dice Ve Mañana Al nomás levantar Voy a hacer Tal y tal tarea Eso lo sabe ¿Quién? La persona Pero no tiene Por qué notificarse Díselo al siervo Está hablando En un contexto Hermano Que hace dos mil años Habían esclavos Ese siervo Que aparece ahí Significa esclavo Dice El siervo Porque el siervo No sabe Lo que hace Su señor Pero os he llamado ¿Qué cosa? Amigos Porque os he dado A conocer Todo Lo que se Perdón Lo que he oído De mi padre Tremendo Jesús Pasa a los discípulos Y ojo con esto Aquí hermano Ya está llegando A un punto El ministerio De Jesús No le puedo decir Que a un punto final Porque todavía Faltaba ahí Un par de cosas Pero Estaba llegando A un punto hermano Donde Ya era el tercer año Que los discípulos Estaban con Jesús ¿Por qué no les dijo Amigos el primer año? ¿Por qué se los dice Al final? Porque la categoría De amigo Se gana En relación Con Dios Nosotros tenemos Que crecer Hermano Aquí todos Hemos sido más En algún momento Ollentes Si Usted oyó la palabra Y dijo Wow Que bonita mensaje Tal vez en el mismo momento Pasó a ser creyente Y dijo Señor Yo te entrego mi vida Amén Pero eso no es todo Eso fue el inicio Como cuando Pedro No ¿A quién fue? A Mateo Creo que fue Que le dijeron Sígueme No Mire Con Pedro Jacobo Juan ¿Y cuál era el otro? Eran cuatro Que estaban en las barcas Les explicó Y le dijo Yo los haré Pescadores de hombres Y esto y el otro Síganme Si se lo explican A uno Uno va hermano Pero con este No me recuerdo Creo que fue Mateo Estaba recogiendo Impuestos hermano Un Atanael No me recuerdo No me recuerdo Quién era hermano Pero estaba ahí Ahí con En la puerta A la orilla En la entrada De la ciudad Y pasa Jesús Hermano Y solo le dice Sígueme Y lo deja Todo Y lo sigue Ese estaba Más Ese estaba Más Cardíaco Hermano O no Porque que me Explican a mí Mira Seguime Porque te voy A hacer Esto Te voy A hacer Una nueva Persona Uno va Pero que solo Lo toquen a uno Y le digan Sígueme Entonces ahí Entró A la etapa De discípulo Y después De discípulo Pasaron a ser Siervos Y ahora Después de tres Años De ser Siervos Llegan A un punto A un punto Clave En el Ministerio Donde le dice ¿Saben qué? Ya no los voy A llamar Siervos Los voy A llamar Amigos Entremos ¿Qué características Tiene el Amigo? Para que veamos Hermanos Si estamos Entrando A ser Amigos O si estamos Lejos Si estamos Lejos Mire El primer El primer El primer Característica Del amigo Hermano Es el amor Mire El amor Aparece En los dones El amor Aparece En los frutos El amor Aparece En todos lados En primera En primera de Juan Aparece Hermano Que el amor Es una persona Y es Jesús Pero hoy Quiero que veamos Porque yo digo Que la primera Característica Del amigo Es el amor Mire lo que dice Juan Juan 15 Del 12 Al 13 Dice Esto es Este es Mi mandamiento Que os améis Los unos a los otros Así como yo Os he amado Nadie tiene Un amor Mayor Que este Que uno De su vida Por quienes Por sus amigos Entonces miren La primera Plata Esto lo Esto lo dijo Antes de decirles Ya no os llamaré Más siervos Porque en el capítulo En el versículo 15 1515 Es donde le dice Ya no os llamaré Más siervos Los llamaré amigos Pero antes de decirles Esto le dice ¿Saben qué? Nadie tiene Mayor Amor Que este ¿Cuál? ¿Cuál es La mayor Muestra de amor? Que uno De su vida Por su amigo Ahora yo le hago Una pregunta ¿Qué iba a hacer Jesús? A la cruz Hermano A dar la vida Por ellos Entonces La primera Característica De un amigo Es que ama Proverbios 17 17 Dice En todo tiempo Ama Al amigo Ama el amigo Y es como un hermano Nace Para tiempos De angustia Dice Proverbios 17 17 En todo tiempo Ama Al amigo Perdón Ama Al amigo Un amigo Que no ama No es amigo Yo no sé Si usted Pero mi Mi familia Ha tenido un dicho No sé si mi mamá Mi papá O alguien Pero decía En la cárcel Y en el hospital Se conocen Los amigos Y eso es cierto Hermano Eso es cierto Porque cuando alguien Va a tomar beneficio De alguien más Hermano Ahí le sobran Los amigos O no le ha pasado A usted Que cuando había Fichitas Y usted hacía Sus Fiestas Y le sobraban Amigos Ni cabían En la casa Si o no Pero cuando estamos Estamos en una situación Complicada Donde no se puede Beneficiar A nadie Ahí se ven Los verdaderos Amigos Usted busca A Dios Por los beneficios Que Dios le da O porque Lo ama Sería una buena Pregunta Hoy Porque a veces Nos enojamos Es que yo le pedí Tanto a Dios Por esto Y no me pasó Por eso ya no voy A la iglesia Ah chulada Dice No vean Nada que ver El amigo ama Tenga o no Tenga beneficio Tenga o no Tenga beneficio Del amigo Entonces la primera Característica Del amigo Hermano Es el amor Dice En todo tiempo Ama al amigo Y es como hermano Dice Nace Para tiempos De angustia Que hace usted Cuando tiene Tiempo de angustia Que hace usted Cuando Dios No le responde Su petición Que hace usted Cuando Dios No está A la mano Y usted Le estuvo pidiendo Algo Renegar Hermano Si Como nos va a llamar Amigos El Señor El amigo Conoce El amigo No necesita Que le cuenten Al amigo Le cuenta Mira fíjate Que fulano Este Este No dice Ese no es el Te han contado Mal Por que Porque lo ama Y lo conoce Entonces La primera Característica Del amigo Hermano Es el amor Solo son cinco La segunda Característica Siempre Dentro del Capítulo 15 En el contexto De Ya no lo llamaré Más Ciervos Sino amigos En el mismo Contexto Unos versículos Antes Juan 15 14 Perdón Juan 15 4 Verso 4 Y verso 5 La segunda Característica Es la Fidelidad O la Permanencia O permanecer Le posee Ve Mira lo que dice Este versículo El Señor El Señor Les decía A los discípulos Permaneced En mí Y yo En vosotros Un día Vamos a hablar De que De que Está hablando Aquí Jesús De permanecer Y habla De dos Permanencias Dice Permaneced En mí Y Cuando ustedes Permanezcan En mí Yo voy a Permanecer En ustedes Dice Como el Sarmiento No puede Dice Dar frutos Por sí Mismo Sino Que Permanece Dice En la Vid En la Rama Así Tampoco Vosotros Si no Permanecéis En mí Yo Soy La Vid Vosotros Los Sarmientos El que Permanece En mí Y yo En él Ese Da Mucho Fruto Porque Separado De mí Nada Podéis Hacer ¿Cuántas Cosas Podemos Hacer Separadas Del Señor Nada Hermano Ahora Que es Permanecer En el Señor ¿Qué hace Usted Cuando Dios No le Contesta ¿Qué hace Usted Cuando usted Está Adorando Y Dios No le Responde Permanece ¿Qué hace Usted Cuando no Tiene Ganas De Congregarse Ay Porque No me Diga Que A veces No le Dan Ganas De No Congregarse Hermano Mejor Me Quedo Y And El Partido Para El Mundial Este De Diciembre Hermano Estuvo vacío Hermana Sandrita No Estuvo Le Cuento Hermana Estuvo Vacío El Culto El Domingo Que Que Miren Hermano Es Clave La Permanencia Si Vosotros Permanecéis En Mí Que Permanecer En El Señor Permanecer En Él Es Tomarnos De Sus Promesas Aunque No Las Veamos Señor Yo Creo Que Tú Me Vas A Bendecir Yo Creo Que La Respuesta De Esto Está En Ti Yo Voy A Permanecer En Tu Promesa Porque Dice Porque Piensa Que Ajeo Capítulo 2 Dice Aunque La Visión Tardare Con Todo Y Eso Espérala Porque Ciertamente Llegará Ahí Por El Capítulo 5 Por El Versículo 5 Se Da Cuenta O sea El Llegar A Ser Amigo Hermano No Es De Multitudes La Multitud Es También El Mundial La Multitud Se Quedan El Domingo En La Casa Porque Va A Jugar El Barça Y El Real Madrid Hay El Amigo Permanece Leía Hoy Algo Acerca De Los Amigos Hermano Mire Decía Me Gusto Me Gusto Porque Decía El Amigo Dice Llega A La Fiesta Perdón Los Los Conocidos Llegan A La Fiesta A Tu Fiesta Decía Pero Tu Amigo Dice Ese No solo Llega A la Fiesta Se Queda Después De La Fiesta Para Ayudarte A Ordenar Cuando Ya Se Fue Todo Hermano El Amigo Se Queda Permanezca Ahora Eso es Permanecer En Él Y Que Él Permanezca En Nosotros Que Es Piense Conmigo Que Es Que Él Permanezca En Nosotros Permanecer En Él Está Fácil Porque Digo Bueno Permanezco En La Promesa De Dios Amén Y Aquí Estoy Perseverante Aquí Estoy Creyéndole A Dios Aquí Estoy No Veo Nada Pero Yo Sé Que Dios Es Bueno Ese Permanecer En Él Y Que Él Permanezca En Nosotros Que Es El Dar Fruto Por Sus Frutos Los Conoceréis Mira Este Hermano Ya No Ya No Es Tan Bravo Como Antes Más Entonces La Fidelidad Tiene Que Ver Con Permanecer Aunque No Veamos Y Tiene Que Ver También Con Que Él Permanezca En Nosotros Sigamos Número 3 Proverbios Este Proverbio Me hizo Falta Mira lo que dice Proverbios 18 24 Tremendo Hermano Proverbios 18 24 Acerca Siempre De la Fidelidad Y la Permanencia Hay Quienes Parecen Amigos Pero Se Destruyen Unos A Otros El Amigo Verdadero Se Mantiene Más Leal O Fiel Que Un Hermano Manténgase Hermano Manténgase En las Promesas Del Señor Manténgase Creyéndole Al Señor Por Favor Hermano Usted Quiere Ser Amigo De Dios Manténgase No Las Primas Primeras Usted Se Va Hermano Que Fíjese Hermano Que Invitaron Una Fiesta Y Fui Evangelizar A La Fiesta No Manténgase En Él En Sus Promesas Manténgase En Él Para Que Usted Pueda Dar Frutos Frutos Que Frutos Del Señor Frutos Del Espíritu Tercero Conoce Una Relación Estrecha Juan 15 15 Ahora Si Llegamos A Juan 15 15 Con El Versículo Que Abrimos Vamos A Desminuzarlo Dice Señor Ya No Os Llamaré Siervos Porque El Siervo Aquí Está La Palabra No Sabe Lo Que Hace Su Señor Pero Os He Llamado Amigos Porque Os He Dado A Conocer Todo Lo Que He Oído De Mi Padre Miren hermano Los Amigos Amigos Saben Hermano Yo No Se Si Usted Pero Yo Me Recuerdo Los Amigos De Infancia Hoy Contaba Con Hermano Jonathan Yo Fue Un Poco Novio Hermano Aquí Donde Me Ve Gordito Fue Un Poco Novio Mis Amigos Sabían Quien Era Mi Novia Estoy Hablando A 14 Años Hermano Un Amor Infantil Manita Sudada Decíamos En aquel Entonces Pero Mis Amigos Sabían A veces Ni Las Hipotas Sabía Pero Mis Amigos Si Sabían Quien Era Mi Novia Como Es Hermano Que Era Su Novia Y La Muchacha No Sabía Pues Si En Mi Mente La Ilusión Del Corazón De Un Niño Porque A los 14 Años Que Vamos Andar Bueno Que Hoy Vea Los Jovencitos Están Más Disparados Que Que Mandados Hacer Siempre Conoce El Amigo Conoce Conoce Cuando Estamos Tristes Tal Tal Estamos En Medio De Una Reunión De Una Fiesta Nos Estamos Riendo Y El Amigo Dice Que Tenés No Dice No Tengo Nada Vos Tenés Algo Te Pasa Algo Venite Vamos A hablar Allá Afuera Conoce El Amigo No Presume El Amigo Conoce Tiene Intimidad Crece En Su Relación Hermano Es Una Relación Estrecha Cuando Digo Estrecha Me Refiero Muy Bien Entrelazada Yo ponía Unos Ejemplos De La Niña Vea De La Juventud Pero Eso También Se Da Hermano Le doy Un Consejo Que No Me Está Pidiendo No Llame A Cualquier Amigo Hermano No Cualquier Es Amigo Los Amigos Se Cuentan Con Los Dedos De La Man El Amigo No Tiene Necesidad De Llamarlo El Amigo Está Los Que Son Cheros Hermano Así En Buen Salvadoreño Los Que Son Cheros Allá Aparecen Unas Las Mil Si Fíjate Que Pasó Tal Cosa A ver Mi Casa Y Eso Cuando Hace Cinco Años Esos No Son Amigos El Amigo Está El Amigo Conoce El Amigo Tiene Una Relación Estrecha El Amigo Dice Dice El Señor Ya No Llamaré Más Ciervos ¿Por Que? Porque El Siervo No Sabe No Conoce Pero El Amigo Si Conoce El Amigo Se Encarga De Relacionarse El Amigo Se Encarga De Conocer El Amigo Hermano Yo Hoy Con Mi Esposa También Aparte De Ser Esposos Yo Soy Amigo De Mi Esposa Mi Esposa Sabe Al Verme En Mis Ojos Sabe Que Está Pasando En Mi Sabe Si Estoy Enojado Sabe Si Estoy Frustrado Sabe Si Estoy Enojado Sabe Sabe Todo Hermano A veces Ha llegado Y me haces En el brazo Tranquilo Tranquilo Y yo no le he dicho Nada No No le he dicho Nada ¿Por qué? Porque me Conocen Para toda La reunión Yo me estoy Riendo Yo estoy Disfrutando Pero mi Esposa Sabe Que algo Me está Pasando ¿Por qué? Porque tenemos Una relación Estrecha Usted No puede Pretender Ser amigo De Dios Si no Le busca Si no Está Cerca Si no Le conoce A veces Me han Preguntado Hermano ¿Cómo Diferenciamos Cuando Una Profecía Es de Dios O no Es de Dios Hay Algunos Términos Bíblicos Pero le Voy a Decir Cómo Lo Hago Yo Casi Siempre Es Por Relación Con Dios Suena Muy Bíblicas Algunas Profecías Pero No Son De Dios Aunque Usen La Biblia Me Recuerdo Una Profecía Que le Dieron A Alguien Hace Un montón De Año No Te han Desechado A ti Me Han Desechado A mí Dice El Señor Lo Que Samuel Lo Que El Señor Le Dijo A Samuel Cuando Pidió El Pueblo Pidió Rey Lo Mimito Le Estaban Diciendo A este Hermano Y Yo Decía No Pero Eso No Es El Señor Le Están Sobando El Alma A Hermano Porque A Quien No Le Le Gustaría Hermano En Medio De Una Crise Que Le Diga No Te Han Desechado A ti Me Han Desechado A mí Dice El Señor Contigo Se La Van A ver Estos Desgraciados Si O No Nos Sentimos Hasta Bien Pero Es Salme Hermano Sabe Como Diferenciamos Las Profecías Cuando Tenemos Relación Con Dios Con Su Espíritu Pero Agarramos La Biblia Una Vez A La Semana Hermano Y Eso Cuando Nos Acordamos De Traer Biblia A La Iglesia Y Decimos Que Tenemos Una Relación Con Dios No Se Si Usted Vea Pero Los Amigos Se Buscan Hermano Los Amigos Se Con Con ¿Cómo Se Con Con Interactuando Interactuando ¿Cómo Va a ser Usted Amigo De Dios Busque El Hombre Mire Yo Aprendí A Decirle Todo Al Señor Hasta Aprendí A Decirle No Entiendo Señor Y Un montón De Ves Le Decían No Entiendo Señor No Entiendo Señor No Entiendo Señor No Entiendo Yo Me Imagino Que El Señor Decía Este No Entiende Nada Pero Sabe Que Fui Conociendo No Voy A Ser Arrogante Y No Voy A Decir Que Soy Amigo De Dios Eso Mejor Que Lo Diga A Él Pero Por Lo Menos Mi Relación Con Él He A A Desarrollar De De vez En Cuando Le Digo No Entiendo Señor Sigamos Hermanos Sigamos En Cual Vamos En La Tercera Ey Que Paso Aquí Ey Hombre Permítanme Que Este Me Trabo Ahí Está La Tercera Vamos A La Cuarta Creer En Dios O Creerle A Dios Santiago 2 23 Ya Lo Leímos También Dice Y Se Cumplió Dice La Escritura Que Dice Abraham Creyó En Dios No Creyó A Dios Y Le Fue Contado Por Justicia Y Fue Llamado Amigo De Dios Aquí Voy A Hacer Una Pausa Mire Hermano Nosotros Tenemos Que Creerle A Dios Hoy Veníamos Oyendo Una Una Predicación Con Los Hermanos En El Carro Y El Hermano Decía No Estaba Hablando De La Fe Pero Yo Lo Apliqué A La Fe Y Esta Historia Yo La Había Escuchado Anteriormente Allá Por El 1900 Y Algo Un Malabarista En Las Cataratas Del Niágara Imagínese Dijo Lo Siguiente Yo Puedo Dice Pusieron Un Cable De Metal Así Tensado Para que Pasara Las Cataratas No Me Acuerdo En Que Año Fue Pero Esto Histórico Y Dijo Este Malabarista Dijo Yo Puedo Pasar Caminando Ese Cable Usted Sabe Vean Los Malabaristas Ocupan Garrocha Y Caminan Y Pasan Cuantos Creen Dijo Que Yo Puedo Pasar Y La Multitud Que Se Agolpó Vean Cuando Vio Todo Eso Si 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 Y Dice Que Pasó De Ida Y De Regreso Cuantos Creen Dijo Que Yo Puedo Pasar Ahora Dijo Pero En Un Monociclo Es Un Monociclo Ya sabe Que es Un Monociclo Es Una Es Como Una Bicicleta Pero Una Sola Rueda Abajo De Uno Claro Hermano Monociclo Sin Rueda Vean Sino Que Era El 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 Ring Que Se Agarraba Del Del Cable Y Lo Hizo Y A ese Momento Hermano Todo el Dijo Eso A ese Momento Todo El Mundo Aplaudiendo Cuantos Creen Que puedo Pasar Con El Monociclo Y Una Carreta Dijo No Y Todo Si Creemos Creemos Ya lo Había Emocionado Hermano Dice Que agarró La Carreta Y En El Monociclo Más Fácil Porque Tenía Dos Puntos De Apoyo Paso Hermano Y La La Gente Estaba Maravillada Que Creía En Ese Hombre Malabarista Cuantos Creen Dijo Que puedo Pasar En Monociclo Con la Carreta Y una Persona Arriba Dijo Toda La Gente Wow Increíble Y le Comenzaron A 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 Para Ir Arriba De La Carreta Sabe Cuánto Se Ofrecieron Ninguno Esa 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 Súbete A Carreta Te Voy A Pasar Al Otro Lago Cuando Dice Y Abraham Creyó A Dios De Que Le Recuerda Piense Conmigo De Su Hijo De Isaac Ofréceme A Tu Único Hijo Le Dijo Al Lugar Que Yo Te Voy A Indicar Y Mire Mano Yo No Sé Si Usted Pero A veces Dios Tiene Un Sentido Del Humor Un Poco Si A usted Le Parece Que Yo Soy Un Poco Raro Para Bromear Debería De Probar Con Dios Hermano Sabe Por Qué Porque Viene El Señor Y Le Dice Sal Y Yo Te Voy A Mostrar A dónde Y Dice Que Hizo Hermano Esto Lo Puede Ver Usted En Génesis Dice Que Hizo Que Abraham Caminara Tres Días Y Tres Noches Con Su Hijo Y Sus Abraham No Sabía Para Donde Iba Ni Sabía Que Iba Ofrecer A Su Hijo Bueno Si Lo Sabía Porque Se Lo Habían Pedido Pero A Lo Que Me Refiere Yo No Sabía Cómo Lo Iba Ofrecer Porque Dios A veces Tarda Tres Días Tres Noches Usted Como Papá Y Como Mamá Que Hubiera Pensado En Su Mente Esos Tres Días Y Esas Tres Noches Le Voy A Decir Lo Que Yo Hubiera Pensado Yo Hubiera Salido Caminando Señor Esta Montaña No Otra Montaña Señor Esta Montaña No Señor Esta Montaña No Así Hubiera ido Yo El Primer Día El Segundo Día Yo Vea Yo Sé Que Usted No Usted Es Calidad El Segundo Día Hubiera Llego Triste Yo Ay Señor No Sé A dónde Me Llevas Ni A dónde Vamos A terminar Con Todo Esto Abraham Caminó Tres Días Y Tres Noches Y En su Mente Ya Había Entregado A su Hijo En su Interior En su Corazón Ya Había Entregado A su Hijo Dice Que El Tercer Día Llegó A la Orilla Del Monte Muchos Hermanos Historiadores Por La Geografía Y Todo Eso Dicen Que Que Es El Monte Carmelo Donde Jesús Fue Crucificado Claro Monte Carmelo En el Tiempo De Jesús En el Tiempo De Abraham Acuérdense Que Estamos Hablando Varios Cientos De Años Atrás Entonces Dice Que Llegó Hermano Y Dice Que Subieron Al Monte Y Me Encanta La Declaración De Abraham Que Le Dice A Sus Siervos Le Dice Ok Subiremos Y Adoraremos Con El Muchacho Pero No Se Quedó Ahí Y Hay Una Tercera Declaración Que Dice Y Volveremos No Dice Y Volvere Y Volveremos Dice Y Si Se Va Hebreos Se Da Cuenta Que En Hebreos Dice Hermano Que Abraham Creía Que Dios Era Suficientemente Poderoso Para Resucitarle Al Hijo O sea En pocas Palabras Abraham Para la Mente Abraham Ya Estaba Muerto Su Hijo Pero Él Creía En Dios Le Creía A Dios Se Entiende Cuál Es la Diferencia Entre Creer En Dios Y Creerle A Dios Y Cabal Hermano A Dar Le Iba Cuando Llegó El Ángel Eh No Le Haga Daño El Muchacho Ahí Dijo El Señor Yo Dijo El Señor Puedo Confiar En Abraham Porque Me Cree Él Es Mi Amigo Porque Confía En Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Pregunto A Esta Altura El Cuarto Característica Quiere Ser Usted Amigo De Dios Yo Si Hermano Aunque Le cueste Todo Mire el Siguiente Aleluya Miren Miren Dios Así Por Por la Amistad Por la amistad Cayo Cayo La torre 1 Cuando Estaba Cayendo La torre 1 Ordenaron Por radio Que salieran Todos Porque se Estaba Cayendo Tranquila Hermana Nos va a Pasar El sueño A todos Cuando Se Estaba Cayendo Ordenaron Por radio Y comenzaron A salir Todos De la Torre 2 Salen Hermano Y este Bombero Tenía Su Mejor Amigo Dentro Del Departamento De Bomberos Salen Hermano Y se Da Cuenta De Que su Amigo Su Mejor Amigo No Está Le Pide Permiso Al Jefe De Bomberos Para Regresar A la Torre 2 Y Buscar A su Amigo Y el Jefe Le Dice No Esto Es una Historia Real Y el Jefe Le Dice No Fulano Porque Se Llamaban Por Nombre Fulano De Estar Muerto Como Muchos Otros No Puedes Ir El Amigo Desobedece Y se Mete Hermano A la Torre 2 Después De Varios Minutos Media Hora 45 Minutos Dice Que Venía Este Muchacho Con el Cuerpo De Su Amigo En Sus Hombros Muerto Muerto Sale Al Encuentro El Jefe Y le Dije Te Dije Que No Tenías Que Arriesgar Tu Vida Ni Siquiera Valió La Pena Porque Estaba Muerto Como No Le Dijo Valió La Pena Porque Cuando Lo Encontré Estaba Vivo Y Me Dijo Sabía Que Ibas A Regresar Ese Es Un Amigo El Que Está Dispuesto A Hacer Todo Por Su Amigo Y Entonces Dice Este Muchacho Solo Esa Declaración Valió La Pena Para Irlo A Rescatar En Pocas Palabras El Amigo Que Murió Sabía Que Todos Lo Podían Abandonar Acaso No Es Lo Que Jesús Hizo Por Nosotros Yo No Sé Si Usted Hermano Pero Yo Por Mi No Daban Mucho Cuando El Señor Me Encontró Le Contaba El Hermano Jonathan Cuando Me Casé Con Mi Esposa Le Dijeron A Mi Esposa Está Segura Mamita Que Te Queres Casar Con Un Velasco Y Y Una Tía Se Lo Dijo Hermano El Amor De Las Tías A A veces La Gente No Da Nada Por Nosotros Pero El Señor Lo Ha Dado Todo Nosotros En Respuesta Deberíamos De Estar Dispuesto A Darlo Todo No Hay Mayor Hermano No Hay Mayor Amigo Que El Que Está Dispuesto A Darlo Todo Hasta La Vida Por Su Amigo El Señor Ya Hizo Su Parte La Pregunta Es Estamos Nosotros Dispuestos Al Igual Que Abraham De Entregarlo Todo Porque No Se Si Usted Se Ha Puesto A Pensar Pero En Isaac Iban Todas Las Promesas Que Dios Le Había Hecho Abraham De Descendencia Y Estuvo Dispuesto A Entregarlo Mire Hermano Sinceramente No 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 Voy a Volver A ver A Nadie Pero Sinceramente A veces Dios Nos Da Cosas Materiales Póngale Dios Dios Nos Bendijo Un carro Amén Dice Un carro De agencia Y no Queremos Que ni Lo Pateen Hermano Ni Que Ensucien La La Alfombra Uno Ni El Plástico Le Quitan Hermano Ven Donde Lo Dejan Para Que No Se Lo Rallen Con Algo Material Nos Ponemos Tan Pero Tan Egoístas No Es Lo Que Dios Nos Enseñó Estás Dispuesto A Ser Mi Amigo Estás Dispuesto Entregarlo Todo Miren Hermano Cuando Yo Preparaba Este Estudio Yo Decía Señor Estoy Lejos Pero Quiero Quiero Hermano No Se Si Usted Si Me Ayuda El Teclado Rafa Yo Sé Que Algunos Ya Casi Le Salen Alas Hermano Sospecho Que Usted Amén Dice A Todos El Amigo Ama El Amigo Es Fiel El Amigo Conoce El Amigo Se Entrega Y El Amigo Está Dispuesto A Todo El Amigo Cree Perdón Es El Cuarto Y El Amigo Está Dispuesto A Todo Sencillo Hermano No le Parece Sencillo No Hermano No es Tan Sencillo Dios Miren Sabe Quien Y con Esto Voy Cerrando Sabe Tenemos Tiempo Sabe Quien De Sus Disípulos Creo Yo Que Llegó A Ser Amigo De Dios Antes Que Todos Los Demás Juan Sabe Por Que Porque Creo Yo Que Fue Amigo De Dios Antes Que Los Demás En La Santa Cena Pedro Le Dice Juan Juan Preguntale Quien Lo Va Traicionar Y Dice Y Juan Que Estaba Arrecostado En su Pecho Le Preguntó Sin que Los Demás Oyeran Hermano Quien Es Señor Le Hago Una Pregunta Y Dios Se Lo Contestó Si Le Dijo El Que El Que Perdón Voy a Usar Las Palabras Que Jesús Dijo El Que Prueba De Mi Plato El Que Con Vida Es La Palabra El Que Con Vida De Mi Plato Y Estaba Judas Hermano Mojando El Pan En El Plato Del Señor Y En Ese Momento Se Levantó Juan Y Judas Ya Ven Que Les Dije Judas No No Porque El Amigo Guarda A Su Amigo Y Yo Me Imagino Que Juan El Recostado En El Pecho De Haber Dicho Que Bruto Este Judas Haber Juan Supo Primero Antes Que Cualquier Otro Que Judas Era El Traidor Dígame Si No Es Un Amigo Eso Pero ¿Cuál Era La Clave De Juan Se Recostaba En El Pecho Del Señor Miren Juan Estuvo En El Monte De La Transfiguración Al Señor Lo Crucificaron Y Todos Se Fueron A Oír Se Quedaron Las Mujeres Y Quien Y Juan Con El Riesgo De Que Agarraran A Juan Y Le Dijeran Vos Sos Uno De Ellos Agárrenlo También O No Se Acuerda Que Jesús Dijo En La Cruz Juan Y Aquí Tu Madre Madre De Aquí Tu Hijo A Quien Le Encargó El Señor Su Madre Biológica A Juan Usted Le Va Encargar A Su Mamá A Alguien Desconocido Si Lo Hace Le Doy Un Coscorrón Hermano Usted Se Lo Encarga A Quien Alguien De Confianza Un Amigo Alguien Cercano Y Eso Fue Lo Que Juan Le Dijo A María Y A Juan Y Desde Entonces Dice La Escritura Juan Recibió A María En Su Casa Como Que Como La Virgen María No Como La Mamá Juan Cuidó A María Cuando Estuvo Ausente Jesús Juan Cuidó A María Jesús Sabía Que Su Amigo No Le Iba A Fallar Cuántas Veces El Señor Ha Querido Confiar En Nosotros Yo Yo Hermano Todo Esto Lo Veo En La Escritura De ser Amigo De Dios Yo Si Quiero Estoy Lejos Pero Yo Si Quiero Yo Le Digo Señor Todavía No Estoy Al Nivel De Juan Todavía No Estoy Al Nivel De Abraham Pero Yo Si Quiero Señor Yo Si Quiero Que Me Hables Yo Si Quiero Que Cuentes Conmigo Yo Si Quiero Señor Que Me Que Que Me De Corrones Si es Posible Pero Yo Quiero Estar Cerca Póngase De pie Por favor Vamos A orar Hoy Hemos Visto El Último Nivel De Crecimiento En Nuestra Relación Con Dios Ya No Os Llamaré Más Siervos Os Llamaré Amigos Sabe Que Sospecho Sospecho Que Dios Ando Buscando Amigos Porque Tiene Pocos Amado Padre Celestial Esta No Queremos Ser Humildes Señor Y Reconocer Que No Somos No Somos Señor Ese Disípulo Amado No Somos Como Abraham Señor Que Estuvo Dispuesto A Todo Perdónanos Pero Pero Yo Si Quiero Señor Ser Tu Amin Señor Ayúdame A que Cada Una De Estas Características Que Hemos Visto Señor De Amigos Cercanos Podamos Desarrollarla Señor Bendigo A cada Uno De Mis Hermanos Señor Yo Sé Que Tú Les Has Hablado De Una O De Otra Forma De Una O De Otra Manera Señor Tú Los Estás Llevando Señor La Nueva Forma Señor Tú Los Estás Llevando Señor A Nuevos Niveles De Relación Tú Nos Estás Llevando Señor A Crecer En Ti Señor Y Al Ver Estas Cosas Señor De Los Amigos Tuyos Que Tú Dejas Ver En Tu Palabra Señor No Es Más Que Un Reto Señor Para Dejar La Tibieza Para Dejar Señor Que Seas Tú Señor Hablándonos Que Seas Tú Señor Trayendo Respuesta Ayudándonos En El Nombre De Jesús Bendecimos A Los Hermanos En Redes Sociales Y Mientras Cantamos Este Canto Tómese Un Tiempo Hermano Cierre Sus Ojitos Tómese Un Tiempo Amor Sí K Tiempo Lo Te Ans Tiempo a Tiempo Gracias por ver el video.